Querías que no veas un bebé, pero mira que en mi boca no estás, porque tú te haces de lo mejor, de mierte te diste mi amor, porque tú te haces de lo mejor, de mierte te diste mi amor. Vente, vaya, ya no te quiero más. Pues tengo la intención de ver, por eso conmigo no quiero más. Vente, vaya, ya no te quiero más. Yo creo que tú me quedo más, tú me, ya no puedo ir, y nunca me darte de ir. Vente, vaya, ya no te quiero más. Pero yo sé que me descanza de mi vida, por eso conmigo no me darte de ir. Vente, vaya, ya no te quiero más. Y con poder, me voy a darme, por eso conmigo no me darte de ir. Vente, vaya, ya no te quiero más. 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 Vente, vaya, ya no te quiero más.